Miguel Márquez, quien en otros temas pidió a los 46 presidentes municipales de Guanajuato ser cuidadosos con el uso de los recursos públicos, esto debido a las restricciones que se esperan por la caída en los precios del petróleo. Ayer anunció que las participaciones federales que se reciben en Guanajuato podrían reducirse en aproximadamente 840 millones de pesos. El mandatario aseguró que existe equilibrio presupuestal en la entidad, por lo que este recorte no impactará a su administración de una manera severa. Sin embargo, dijo que su gobierno vive una tarea de gasto consciente, prudente, de forma permanente. Márquez Márquez sostuvo que el programa de austeridad del gobierno del Estado es permanente y que los programas o proyectos que no funcionan son eliminados o ajustados. En caso de ser necesario algún tipo de ajuste, se privilegiará el gasto de inversión, por lo que no se modificarán los montos destinados a obra pública ni a programas de educación, salud o seguridad. De nuevo, son palabras del gobernador Miguel Márquez. Y el programa de austeridad de nosotros es permanente. Entonces, nosotros tenemos buenas calificaciones, tenemos una economía estable, afortunadamente, y en ese sentido, yo digo, no es para preocuparse y alarmarse. Lo que sí me preocuparía más es que los municipios que ya están en su etapa final sean muy prudentes en el gasto y que no vayan a dejarles problemas serios en las próximas administraciones. Ahí sí me preocuparía. Ayer el mismo secretario de Hacienda nos dio esa recomendación. Bueno, hay que ser prudentes en el gasto, hay que priorizar y prepararse para que tenga un buen cierre.